Santo, perdón, 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 que estoy aquí invitando, quiero más, Santo eres Señor Jesús, más de tu Espíritu, más de tu presencia, quiero más. De ti, buenas, 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 no sé quiénes están conectados del otro lado, pero vamos a ver, quiero más, Santo eres Señor Jesús, más de tu Espíritu, más de tu presencia, quiero más de ti, quiero más. Quiero más. Más de tu Espíritu, más de tu presencia, quiero más. Más de tu Espíritu, más de tu presencia, quiero más. Más de tu presencia, quiero más. Más de tu Espíritu, más de tu presencia, quiero más. Más de tu presencia, quiero más. A ver, a ver, a ver, a ver, quienes se conectan con nosotros en esta tarde, amén. Quiero más. Quiero más. Quiere más. Quiero más. Quiere más. Quiero más. Queremos más de ti, Señor Santo eres, Señor Jesús Te glorificamos en esta tarde, Padre Yo quiero más A ver si encuentro un lugar donde parar la música en el día de hoy Santo eres, te glorificamos, Señor Y más, y más Dile que quieres más de Él Santo es el Señor Santo, 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 santo Aleluya Yo quiero más y más y más de ti Mi Dios Queremos más Santo eres, Señor Jesús Santo eres, Señor Jesús Lo voy a parar ahí Bueno, para todo el que esté conectado Te bendigo en el nombre de mi Señor Jesucristo, mi Dios Todopoderoso Que mi Dios te tenga En su paz, en su amor Y en su misericordia Vamos a empezar en el día de hoy Como ven el título Profetas Verdaderos El Señor me dio esta palabra Ya hace como dos semanas Y yo la tenía Agarrada hasta el momento adecuado Pero antes de empezar con esta palabra Maravillosa que nos ha dado el Señor Vamos al trono En oración Amén Padre, en el nombre de Jesús Te damos las gracias, Señor Por estar aquí Te glorificamos, Padre Padre, sabemos que tú eres un Dios Que siempre está en el secreto Sabemos que eres un Dios Que oye el clamor de tus hijos Y de tu gente Y Señor, venimos al trono En el día de hoy Glorificando tu nombre Porque no hay ningún otro nombre Sobre la fase de la tierra Que tenga poder Como el único hijo tuyo Que es Jesús Proclamamos tu nombre En este lugar, Señor Y en todo lo que tocamos Y en todo lo que pisa Nuestros pies Así que en el día de hoy, Señor Ven y glorificate en este lugar Habla y di lo que tú quieras decir En este lugar Porque aquí se proclama tu nombre Y tu nombre, nada más En el nombre que está Sobre todo el nombre Que es Jesús Bendigo a toda persona Conectada, Señor De que tu unción La unción del Espíritu Santo Que da vida Lo toque a cada uno de ellos En esta tarde En el nombre de Jesús Amén 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 Para todo el que esté conectado Te bendigo en el día de hoy Sea ahora o después Que Dios te bendiga En esta tarde Yo me tuve que conectar Un poquito tarde Así para que todo lo que se conectan Usualmente a la cuatro Y afortunadamente Tenía un compromiso Que cumplir Pero aquí estamos En el día de hoy Para glorificar El nombre del Señor Ve conmigo Al libro De Deuteronomio Dieciocho De Deuteronomio Dieciocho Ahí es donde vamos a empezar En el día De hoy Quiero decirles Algo en esta tarde En este tiempo Hay mucha gente Que proclama Ser profeta Hay mucha gente Que proclama Proclama La misma palabra Que yo estoy hablando Aquí en el día de hoy Hay mucha gente Que ha utilizado La palabra de Dios Para hacer lo que le da la gana Con la gente Hay personas Que están utilizando La palabra de Dios Para utilizar a la persona Para tener aventajas Sobre la gente Y afortunadamente Nuestro tiempo Es realmente muy difícil Saber Quienes son de Dios Y quienes no Pero gracias al Señor Que tenemos un Dios Que lo ve todo Gracias al Señor Que tenemos Un Dios Que nos da sabiduría Que nos da entendimiento Que nos enseña En su palabra Lo que nosotros Tenemos que saber Y como nosotros Podemos distinguir Una cosa De la otra Te quiero decir En el día de hoy Que si tienes Al Espíritu Santo El Espíritu Santo Te lleva A toda verdad Eso de que Tú te tienes que llevar De lo que te dice La gente Eso de que tú Te tienes que llevar De todo lo que dice El pastor O lo que dicen Que son profetas En este tiempo Te tengo para decir Que la palabra dice Que en el tiempo En que vivimos En el tiempo En que vivimos Se derramará El Espíritu del Señor Sobre toda carne Se derramará El Espíritu del Señor Sobre toda persona La palabra también dice Que llegará un momento En Juan capítulo 1 Creo que es versículo 27 Para todo el que está conectado Que llegará un momento De que ningún hermano Le tiene que enseñar A otro hermano Sobre la verdad De la palabra Quiero que me oigas Muy bien Llegará el momento Que nadie Le va a tener Que enseñar A nadie Lo que dice La palabra De verdad Porque el mismo Espíritu Santo Del Señor Te lo va a revelar Y te lo va a enseñar Y en el día de hoy Hay mucha gente Que están proclamando Ser profeta Pero te voy a decir algo Que según Lo que yo he leído Y lo que yo he estudiado Desde el principio De Génesis Hasta el final De revelación Lo que Dios eligió La mayoría Ni siquiera Querían ser profeta Porque el camino El camino Que tienes que llevar Para poder hablar La palabra Del Señor Purificada Clara Amén Es un camino Muy difícil Pero en el día de hoy Vamos a hablar De la palabra Y vamos a hablar De la claridad De lo que dice La palabra del Señor Amén Ve conmigo Al libro De Deuteronomio Capítulo 18 Empezando Vamos a empezar Ok En el versículo 14 Vamos por ahí Deuteronomio Capítulo 18 Versículo 14 Que dice así Las naciones Cuyo territorio Vas a poseer Consultan A hechiceros Y adivinos Pero a ti El Señor Tu Dios No te ha permitido Hacer nada De eso El Señor Tu Dios Levantará De entre tus hermanos Un profeta Como yo A él Si lo escucharás Eso fue Lo que le pediste Al Señor Tu Dios En Ored El día De la asamblea Cuando dijiste No quiero Seguir Escuchando La voz Del Señor Mi Dios Ni volver A contemplar Este nombre Este enorme Fuego Perdón No sea Que muera Quiero que me oigas Muy bien Y me dijo El Señor Está bien Lo que ellos Dicen Por eso Levantaré Entre sus hermanos Un profeta Como tú Pondré Mis palabras En su boca Y él Les dirá Todo lo que yo Le mande Si alguien No presta oído A las palabras Que el profeta Proclame En mi nombre Yo mismo Le pediré cuentas Quiero que me oigas Muy bien Yo mismo Le pediré cuentas Versículo 20 Pero el profeta Que se atreva A hablar En mi nombre Y diga Algo Que yo No le haya Mandado A decir Morirá ¿Cómo fue? Repite eso Hermana Rosario Pero el profeta Que se atreva A hablar En mi nombre Y diga Algo Que yo No le haya Mandado A decir Morirá La misma Suerte Correrá El profeta Que hable En nombre De otros Dioses Lo vuelvo A repetir La misma Suerte Correrá El profeta Que hable En nombre De otros Dioses Tal vez Te preguntes Mira Mira que tanto Habla el señor Tal vez Tú te estás Preguntando ¿Cómo podré Reconocer Un mensaje Que no Provenga Del señor Cómo yo sé Que el mensaje Que estás dando Viene del señor Cómo yo sé Que lo que me estás Diciendo es verdad Aquí lo dice Si lo que el profeta Proclame En nombre Del señor No se cumple Ni se realiza Será señal De que su mensaje No proviene Del señor Ese profeta Habrá Hablado Con presunción No le temas Santo Es el señor Entonces En el día De hoy Cuando se viene A profeta Toda esta gente Que está Profetizando Yo siempre he dicho Que cuando Una persona Profetiza Tiene que tener Mucho cuidado Con lo que dice De la boca En el nombre Del señor Porque cuando Tú estás hablando En el nombre Del señor Tú estás diciendo Que Dios mismo Puso esa palabra En tu boca Y lo que Dios Dice Se tiene que cumplir Lo que Dios Habla de su boca Tiene que pasar Lo que Dios Dice Que va a ser así Así tiene que ser Entonces en el día De hoy Yo quiero Traer este mensaje Porque hay mucha gente Que está proclamando Cosas Ahora mismo En los Estados Unidos Lo voy a decir Claro Hay muchos pastores Y muchos profetas Que están saliendo Por las redes sociales Diciendo De que Por la razón De 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 las elecciones Ok Que están perdiendo Las iglesias Que los miembros Se le están yendo De las iglesias Por las elecciones Primeramente Si lo que tú dijiste Como profeta Es realidad Entonces lo que tú dijiste De tu boca Tuvo que haberse cumplido ¿Por qué no se cumplió? ¿Por qué no se hizo De esa manera? Porque hablaste En pensución Porque lo que dijiste De tu boca Lo dijiste Si quien Dios Lo dijera Entonces en el día De hoy El señor Estoy Estoy De la realidad Hay que decirla Yo entiendo Que dentro De la cosa Profetiza Hay Este Errores A veces Entiendo Que si hay personas Que tienen El don De profetizar Y lo están Utilizando De mal manera Amén Si estoy De acuerdo Desde que hace Mucho tiempo Hay un ataque Contra El regalo De profetización Del don Del señor Pero ¿Qué pasa? ¿Quiénes son Culpables De que Haga Ese problema? Las personas Que están Utilizando Este don Para mala manera Amén Entonces en el día De hoy Yo lo que quiero Extraer es Claridad Para todo aquel Que quiera saber Cómo yo sé Que la persona Que viene a profetizar Que la persona Que me da Una palabra Diciendo Que es profeta A mí Cómo yo sé Que esa persona Realmente Es profeta De verdadero Del señor Cómo lo sabes Porque lo que dice Se cumple Porque lo que dice De su boca Se cumple Si no se cumplió No es profeta Del señor Lo dice Claro En Deuteronomio Dieciocho Empezando En el versículo Catorce Para todo el que Se está conectando Ahora mismo Cómo yo sé Que el profeta Que habla Es realmente Del señor Lo que dice Tiene que pasar Lo que dice Tiene que cumplirse Si no se cumplió No es del señor No es del señor Porque así Lo dice el señor Mismo En la palabra Cómo tú sabes Que un profeta Es del señor Lo que dice Tiene que suceder Si no sucedió No es del señor Y habló En presunción Habló En adivinación Ok Ahora quiero Que vayas Conmigo A segunda De reyes Que te quiero Revelar algo En el día De hoy De un profeta Real del señor Segunda De reyes Capítulo Cinco Aquí está El rey Namán Ok Eliseo Que era el profeta Del señor En el viejo testamento Verdad Namán Estaba enfermo Y le mandó Y le mandó Una carta Al rey De Israel Creo que es Perdón si me equivoco Tenía lepra Le mandó una carta Para que lo sanara Y el rey Le mandó a decir Pero en qué cree Este hombre Que yo soy Dios Y le mandó La carta A Eliseo Y Eliseo Dijo Mándamelo Que yo lo voy a sanar Mira cómo son Las cosas Eliseo Le dijo al rey Mándame A Namán Que yo lo voy a sanar Y Namán Fue donde Eliseo Y cuando fue Eliseo Eliseo Le mandó Un servidor De él Le dijo Namán Déjalo que venga Hasta la puerta Él no necesita entrar Dile que vaya Y se someta Se entre Al río De Jordán El Jordán El río Jordán Ok Eliseo Le dio instrucciones Ni siquiera vio Al hombre De cara a cara Simplemente Dejó que se parara En la puerta Y le dio Las instrucciones Del señor Y le dijo Empezando en el Versículo 13 Para todo el que Está conectado Segunda de Reyes Capítulo 5 Abre tu Biblia Que estamos comiendo Bien bueno En el día de hoy Versículo 13 Dice Entonces Sus criados Se le acercaron Para aconsejarle Señor Si el profeta Le hubiera mandado Hacer algo Complicado Usted No lo habría Hecho No le habría Hecho caso Perdón Con más razón Si lo único Que le dice A usted Es que se Zambulla Y así Quedará limpio Así Namán Bajó al Jordán Ok Y se sumergió Siete veces Según Se lo había Ordenado El hombre De Dios Y su piel Se volvió Como la de un niño Y quedó limpio Luego Namán Volvió Con todos Sus acompañantes Y presentándose Ante el hombre De Dios Le dijo Ahora Reconozco Que no hay Dios En todo el mundo Si no Solo Si no Solo El Dios De Israel Si no Solo En Israel Le ruego A usted Aceptar Un regalo De su servidor Quiero que oigas Muy bien Pero Eliseo Respondió Tan cierto Como que vive El Señor A quien Yo sirvo No voy A aceptar Nada Y por más Que insistió Namán Eliseo No Asedió En ese caso Persistió Namán Permítame Usted Llevarme Dos cargas De esta tierra Ya que aquí En adelante Su servidor No va A ofrecerle Holocausto O sacrificio Ni sacrificio A ningún otro Dios Si no Solo Al Señor Que te quiero decir Eliseo Que era un profeta Eliseo Que sanó A este hombre Que le ofreció Dinero Quiero que me oigas Muy bien Le ofreció Dinero Le dijo Al Señor No No me de Ni un chele Que así como El Dios Que vive Dentro de mí Y el que vive Él sabe Lo que yo hice Él sabe Lo que estoy Haciendo Pero a mí Nadie me va a pagar Por un milagro Del Señor Que hizo Dios No lo hice yo Amén Lo hizo Dios No lo hice yo En el día De hoy Yo quiero Que ustedes Todo aquel Que tenga oído Para oír Porque esos mensajes No son para Todo el mundo Amén Todo el que quiera oír Estos mensajes No son para todo el mundo Estos mensajes Son para la persona Que tienen oído Para oír al Espíritu Santo Que quieran realmente Saber Cómo distinguir La verdad De la mentira Que quieran realmente Seguir a Dios Y plantar Sus pies En su fe En Dios Amén Lo que te quiero decir En el día De hoy Cómo tú sabes Que un profeta Es verdadero Lo que dice Se tiene que cumplir Cuando toca La persona Se sana Pero un profeta Del Señor No recibe Dinero De nadie Porque el don No es de sí mismo Viene de Dios Y en el día De hoy Yo quiero corregir A mucha gente Que dice Que son profetas Este tiempo Te voy a decir algo El Señor Está revelando Está sacando A la luz Quienes son Sus verdaderos Profetas Y quienes no Quienes están Llenando A la gente De manipulación Para que tú Le des dinero Quiero que me oigas Muy bien Así que Este mensaje El don Que Dios Me ha dado A mí No es para Que todo el mundo Lo escuche No es para Que todo el mundo Lo reciba Y realmente A mí no Eso no tiene Nada que ver Conmigo Eso tiene que ver Con el Señor Amén Pero quiero Enseñarles Aquellos que oyen Aquellos que yo sé Que oyen los mensajes Aunque no lo oigan En vivo Para que aprendan Cómo ver las cosas En verdad En el espíritu De verdad Entonces En el día de hoy Cómo tú sabes Que un profeta Es verdadero Lo que dice Se cumple Lo que dice Ese profeta Se cumple No te dice Mentira Se cumple Ve conmigo A Miqueas Miqueas Capítulo 3 Te voy a enseñar Algo En el día de hoy Miqueas Capítulo 3 Empezando En el versículo 5 Esto es Lo que dice El Señor Contra ustedes Profetas Que decarrían A mi pueblo Lo vuelvo a repetir Esto es Lo que dice El Señor A ustedes Profetas Que decarrían A mi pueblo Con él Con el estómago Lleno Invitan A la paz Con el vientre Vacío Declaran La guerra Por tanto Tendrán Tendrán Noches Sin visiones Oscuridad Sin Presagios El sol Se ocultará De estos Profetas El día Se les volverá Tinieblas Los videntes Quedarán En vergüenza Los adivinos Los adivinos Serán Humillados Dios Le tapará La boca Pues no les dará Respuesta No les dará Respuesta Yo en cambio Estoy lleno De poder Santo eres Señor Jesús Lleno del Espíritu Del Señor Y lleno de justicia Y de fuerza Para echarle En cara Oye A Jacob Su delito Para reprocharle A Israel Su pecado Toda persona Que dice ser profeta Que profetizó Sobre estas elecciones Y no sucedió Lo que dijeron El Señor Te va a dejar En vergüenza Lo dice En su palabra En Miqueas Capítulo 3 Te va a dejar En vergüenza ¿Por qué? Porque lo que dijiste No es así Santo es el Señor Escuchen Esto ustedes Gobernantes Del pueblo De Jacob Y autoridades Del reino De Israel Escuchen Ustedes Gobernantes De los Estados Unidos Y todos Ustedes En autoridad Del reino Que abominan La justicia Y tuercen El derecho Que edifican A Sion Con sangre Santo Y a Jerusalén Con injusticia Ustedes Que edifican A esta nación Con sangre E injusticia Su gobernante Juzgan Por soborno Sus sacerdotes Instruyen Por paga Sus sacerdotes Instruyen Por paga Y sus profetas Predicen Por dinero Los profetas Dicen Las cosas Para que le paguen Para colmo Se apoyan En el Señor Diciendo No está El Señor Entre nosotros No vendrá Sobre nosotros Ningún mal No nos pasará Nada Por lo tanto Por culpa De ustedes Sion Será como Un campo Arado Jerusalén Quedará En ruinas Y el monte Del templo Se volverá En Matorral En el día De hoy Lo que te quiero Decir es esto Para todos Ustedes Que proclaman Ser pastores Para todos Ustedes Que proclaman Ser profeta Que reciben dinero Para proclamar La palabra De Dios Te digo Hoy En el día De hoy Apúntalo Que Dios Está dejando A muchos de ustedes En vergüenza Porque lo que dijeron No es Lo que dijo El Señor Lo que dijeron No es Lo que dijo El Señor Ustedes Predican Por dinero Ustedes Profetizan Por dinero Y Dios Le va a cobrar Cuenta Por eso Mucha gente No me gusta No le gusta Oír mi mensaje Porque yo digo La verdad Aquí Se dice La verdad Del Señor No lo que La gente Quiere escuchar Ustedes Enseñan Por dinero Y profetizan Por dinero Y el Señor Le está diciendo En el día De hoy Arrepiéntete Porque te dejaré En vergüenza Dice el Señor Te dejaré En vergüenza Así que en el día De hoy Este mensaje Es para todas Esas personas Que dicen ser Profetas Todas esas personas Que dicen ser Pastores Todas esas personas Que dicen ser Que oyen Del Señor El Señor El Señor te dice Te dejaré En vergüenza Te voy a avergonzar Y todo aquel Que profetice En mi nombre Cosas que yo no dije Dice el Señor Morirán Escríbelo Apúntalo Dice el Señor Si profetizaste En el nombre Del Señor Y el Señor No te dijo Lo que dijiste Morirás Dice el Señor Así lo dicen De Deuteronomio Capítulo 18 No lo dije yo Lo dijo la palabra Entonces en el día De hoy Yo quiero Que ustedes sepan Toda persona Que dice ser Profeta Toda persona Que cobra Por la palabra No fue mandada Por Dios No fue mandada Por Dios Ahí mismo lo dicen La palabra Si quieres buscarlo De Deuteronomio Capítulo 18 Léelo Miqueas Capítulo 3 Léelo Los pastores Cobran Por predicar Los profetas Están cobrando Por profetizar Y el Señor Dice lo voy a dejar A todo en vergüenza Porque mi palabra No es para utilizar Como la gente Como la gente Le dé la gana Entonces en el día De hoy Dios te está Llamando A arrepentimiento Y hay de aquel Que no se arrepienta Hay de aquel Que todavía Piense Que puede hacer Profetizar Que puede hablar Que puede hablar De la palabra Del Señor Y cobrar Dinero El Señor Te dice Prepárate Porque este año Dios va a rendir Cuenta Va a rendir Cuenta Así que En el día De hoy Para toda Persona Que esté Conectada Te quería Enseñar Como tú sabes Que una persona Es un profeta Real Lo que dice Tiene que suceder Si no sucedió No es profeta Si no sucedió No es profeta Si lo que la persona Que dice ser profeta Lo que dijo No pasa No es profeta Todos esos pastores Que cobran Por la palabra Del Señor No son pastores Del Señor Están manipulando A la gente Miqueas capítulo 3 Léelo por sí mismo No son del Señor Entonces en el día De hoy Lo que quiero decirte Es esto El Señor Está cobrando El Señor Va a empezar A cobrar Toda persona Que está utilizando Su palabra Para manipular Para robarle A la gente Te lo estoy diciendo Hoy Escríbelo Porque toda esta gente Que están diciendo Ser profeta Que están hablando Cosas que no son Dios la va a empezar A tumbar Una a una Te lo digo yo Hoy Porque Dios Dice en su palabra Hay de aquel Que utilice mi nombre Hay de aquel Que utilice mi nombre Para las cosas Que yo no dije Dice el Señor Entonces en el día De hoy Quiero enseñarles a ustedes Como tú sabes Un profeta del Señor Lo que dice Tiene que pasar Lo que dice Tiene que suceder Si no sucedió No es del Señor Si lo que dice No sucedió No es del Señor Y Dios Está sacando a la luz A toda esa gente Todos esos pastores Toda esa gente Que dicen ser profeta Lo está sacando A la luz Por eso mismo Lo está dejando En vergüenza Por decir cosas Que no son Así que en el día De hoy Yo los amo Los quiero A toda mi gente Dios me lo bendiga Me lo guarde Y toda persona Que oiga este mensaje Busca en la palabra Del Señor Lo que dije No oiga lo que yo dije Búscalo en la palabra Que Dios mismo Te lo va a revelar Amén Los quiero Los amo Y que Dios Me los bendiga Y me los llene De sabiduría Para la próxima semana Si el Señor Me lo permite Bye Adiós